Un adeudo de más de 10 millones de pesos es el que tienen casi 150 escuelas con la Comisión Municipal de Agua y Sanamiento de Coatzacoalcos, por lo cual se lanzó la campaña La Solución Final, que permite saldar el 50% del adeudo y pagar el resto en cuatro parcialidades. Sí tenemos un estimado de unos 12 millones de pesos las 147 escuelas. Sin embargo, si aprovechan las escuelas el 50%, estaríamos hablando de que el otro resto no lo pueden pagar de aquí a diciembre. Se les informó el adeudo que tenían, quedaron de gestionarlo ante sus autoridades, pero nunca llegaron a un acercamiento con nosotros. El subdirector comercial de la CEMAS, Mario Leiva, aclaró que estos adeudos datan de diciembre de 2018, cuando el gobierno estatal canceló los subsidios a los planteles, por lo que de los 147, solo 15 son los que no tienen corte en el suministro, pues el resto se les canceló al haber fugas al interior. No todas las escuelas deben, obviamente, estas cantidades. Hay escuelas que deben 20 mil, hay escuelas que deben 80, pero en su conjunto, pues, suman los 12 o 13 millones. Casi el 90% presentaban fugas al interior de sus instalaciones, y por eso es que los consumos mensualmente, pues, no son de 15 metros, sino a veces hasta de 80, 100 metros. Imágenes de Carlos Heredia para el Corporativo Imagen del Golfo, Eder López Cabrera.